Te alabaré, oh Jehová, por la grandeza de tu amor, por la grandeza de tu amor. Y te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová, por la grandeza de tu amor, por la grandeza de tu amor. De la boca de los niños y de los que maman, juntaste la fortaleza a ti, Señor. De la boca de los niños y de los que maman, juntaste la fortaleza a ti, Señor. Y te alabaré, oh Dios, por la grandeza de su amor. Y te alabaré, oh Dios, por la grandeza de su amor. Amén. 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 Estaré confiando en mi Salvador. Te sientenme, te sientenme, que obra es la fortaleza de mi vida. Te sientenme, te sientenme, que obra es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, no temerá mi guerra, yo estaré confiando en mi Salvador. Aunque contra mí, no temerá mi guerra, yo estaré confiando en mi Salvador. Te sientenme, te sientenme, que obra es la fortaleza de mi vida. Te sientenme, te sientenme, que obra es la fortaleza de mi vida. ¡Aleluya, sí, Señor! Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, la matriz, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, la matriz, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientenme, te sientenme, que obra es la fortaleza de mi vida. Yo te sientenme, que obra es la fortaleza de mi vida. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, la matriz, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes trabajo y no tienes que querer, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes trabajo y no tienes que querer, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Señor yo quiero rebeldecer, quiero ser lleno de su poder. Señor yo quiero rebeldecer, quiero ser lleno de su poder. Como una bala de aro, yo quiero rebeldecer, Señor yo quiero rebeldecer, quiero ser lleno de su poder. Señor yo quiero rebeldecer, quiero ser lleno de su poder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Que el Señor siga diciendo! ¡Santo! ¡Qué preciosas alabanzas, hermano! ¡Aleluya! ¡Maravilloso es el Señor! ¿Estamos contentos, hermano, esta noche? ¿Cuántos ya están dispuestos a oír palabra de Dios? ¡Gloria a Dios! Bueno, estimados hermanos, en esta noche preciosa, ya tenemos aquí presente a nuestro hermano Pastor Hugo Albornoz, quien está, mis amados, siendo partícipe de esta celebración de los 20 años de victoria con Cristo, de la Iglesia Pentecostés Nuevo Avivamiento de Dios. Él viene desde la República del Ecuador. Él viene desde allá, desde el país vecino del Ecuador. Señor, en esta noche vamos a regocijarnos con la palabra y les invito a que se pongan de pies como que... ¡Gloria al Señor! Vamos a pedir a Dios que nos hable. ¡Amén! Cuando nos quieren que Dios les hable. ¡Amén! Ponte de pie y dile, Padre, yo quiero que me hables. ¡Aleluya! Porque tú sabes lo que yo necesito, dígame. Tú sabes lo que yo necesito. Vamos, vamos, puestos de pie. Levante la mano arriba, levante la mano arriba, todos con la mano arriba. Padre, en esta noche, yo quiero que tú me hables a través de la boca de tu siervo, Hugo Albornoz. Padre, yo quiero que tú me hables en esta noche, porque tú sabes lo que yo necesito, Padre. Padre, allá también los que están oyendo y viendo a través de las redes sociales, allá también pídale en esta noche que Dios sea el que nos hable, mi amado. Porque necesitamos una palabra ahora, una palabra que transforme nuestra vida, que nos cambie nuestra vida, que nos regenere. Alabamos el Señor. Ahí ahora vamos a decirle, Padre, gracias, gracias por lo que tú nos has traído en esta noche. Ese mensaje maravilloso, lo vamos a recibir, Padre. Con nosotros, el hermano Pastor Hugo Albornoz, y las palmas alaban al Todopoderoso. Dios bendiga a la nueva iglesia en esta noche. Que Dios bendiga a la iglesia, nos escucha, hermano. Pueblo que vive. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ir a las Escrituras. Primera de Reyes, capítulo 18. Quiero tomar como base esto, amado hermano, de Elías y los profetas de Baal. ¿Sí se recuerda? Para tocar este tema, amado hermano. Dios bendiga a cada uno de los que hoy están presentes. Dios bendiga a los pastores. Gracias a los pastores, amado hermano, en esta segunda noche de campaña por la gran bendición, la oportunidad de estar con ustedes. Dios bendiga a la sierva, que cantó, que bien dan alabanzas. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que han participado. Y así a todos los hermanos que han viajado desde lejos, que están aquí hoy día a pesar del frío, amado hermano. Bueno, yo creo que ustedes están acostumbrados a este clima. Amado hermano, está un poco frío. Yo estuve bien resfriado todo el día. Me guardé allá en el cuarto para poder estar con ustedes ahora en la noche, porque estaba bien, bien delicado de salud. Pero Dios nos ha ayudado para estar aquí con ustedes. ¿Amén, hermano? Amén. Me pareció escuchar una... No sé, venía desde allá, me pareció escuchar una ranchera de esas de antes. Hay chavera, chavera, chavera. Parece que escuché que estaban cantando, pero aquí no sé qué pasó. ¡Santo, Dios! Mi mamá que no estaba yo aquí, bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria, Señor! ¿Si se acuerdan de esa mamá de la chavera que le pegábamos el río y era lo mismo? Le cantan la letra y... ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a la Palabra! ¡Vamos a la Palabra! ¿O qué eres más chavera? La Palabra de ese... ¿Alguno que le gusta la pura música? Si un cristiano quiere solo música, está mal. Si un cristiano quiere solo cantar, algo está mal en ese cristiano. Si alguno dice, pastor, es que yo nací, me crecí solo con músicos. Usted está equivocado, usted está mal. Usted fue engendrado, equivocado, mal. Porque un cristiano tiene que amar antes que todas las cosas, la bendita y eterna, poderosa Palabra del Señor. Fíjese, le voy a decir algo, por ejemplo. Yo sé que a los hermanos les duele a algunos que andan tanto, la música es verdad. Nosotros cantamos, adoramos y le decimos el nombre del Señor. Y siempre estamos cantando, dando honra al Señor. Pero fíjese usted que Jesucristo jamás le cantó a los pecadores. ¡Amén! Ninguna vez, gloria a Dios, como un amiento de la plaza, no. Los apóstoles tampoco. Siempre dice la Escritura que a Dios le plazó, a Dios le plazó salvar a los pecadores por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que salva a los pecadores? La predicación. Tenemos que amar la predicación, tenemos que amar la Palabra. No le doy lo que hace precisamente, eso no va para allá atrás. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 18. Voy a leerlo desde el verso 20, dice el Espíritu 1 y en los profetas de Baal. Lea la siempre eterna y poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Iglesia. Dice... Entonces, acá, como acordó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmel, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo clauditaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Jehová es Dios, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén y Amén. Cielo de sus ojos, oramos al Señor. Padre, gracias por esta noche. Dios mío, gracias por darnos la oportunidad de estar esta segunda noche, Dios mío, compartiendo la Escritura junto a tus hermanos. Dios mío, bendiga desde el menor hasta el mayor, Dios mío. Mujame garganta, Dios mío. Mujame guía, Dios mío, lo grande es el que es fresco en esta noche. Permítame platicar su palabra con libertad, Dios mío, con ese fuego, Padre Celestial, ese fuego de arriba. Ese fuego, Dios mío, Padre Celestial, que puede ayudarme en esta noche, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, yo le pido que esta palabra fluya desde este altar, como espada de los hilos, Dios mío. Escrito está que tu palabra, Padre, es como fuego y como martillo que te planta la pena. Le pido, Dios mío, que tome el control de esta noche, Dios mío. Que, Padre Celestial, usted ponga en el corazón de mis hermanos, recibir la palabra, recibir, Dios mío, el mensaje. Si hubiese alguno descargado, traiganlo al camino en esta noche, Padre. El que está perdido, Dios mío, lo que escucha en esta voz, Dios mío, allá a la distancia, a lo lejos, en el pueblo. Dios mío, hazlo, 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 Dios mío, hazlo a este lugar. Para que renuncien al mundo, al pecado, al diablo, y se entregue a los pies de Jesucristo. Dios mío, predico esta palabra, mientras la predico, confirme la, Dios mío, con sanidad, con milagro. Dios mío, saque los cuerpos de mis hermanos, los que están enfermos, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, hoy esta noche, y le pido, Dios mío, que usted respalde esta palabra. Yo predicaré, y no lo haré para mi gloria, sino para la suya. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén y amén. Levante la mano del cielo, diga conmigo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermano, al diablo no le gusta cuando levantamos las manos. Yo veo muy poco con las manos arriba, levante la mano, hermano, diga, ¡Gloria a Dios! Aunque se enoje el diablo, diga, ¡Gloria a Dios! 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 Y a su nombre, y todo lo que respire. ¡Gloria a Dios! ¿Y quién vive? ¡Gloria a Dios! Y a su nombre, ¡Gloria a Dios! Tome su asiento, hermano, los que pueden. Gloria al Señor para siempre, bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, hemos leído una porción de la palabra donde tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento al tiempo del profeta Elías. Este profeta tomado por Dios para enfrentar al Presidente, enfrentar al Rey. en este momento quien dirigía quien dirigía a la hermana al pueblo de Israel era un hombre llamado Acab Acab era uno, a la hermana de los peores reyes de Israel Acab tenía una mujer, se casó con una mujer llamada Jezabel 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 es la mujer más impida de toda la escritura del Antiguo Testamento Jezabel Jezabel guiaba los profetas de Dios y va a comer una mujer ahora que odia los hombres de Dios lo verdadero Jezabel guiaba los hombres de Dios incluso mandó a matar en estos capítulos más adelante mandó a matar, decapitar a todos los profetas del Señor lo que le inspira a pagar y fíjense ustedes Jezabel, amado hermano hoy en día cuando hay un espíritu raro en las iglesias hoy en día cuando hay un espíritu de la mirada cuando hay un espíritu se mete dentro de nuevo en mis pianos Dios manda a estar fuera el espíritu de Jezabel fíjense que Dios la mujer cristiana no se pinta la mujer cristiana la hija de Dios son naturales como Dios la hizo Dios míre 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 Dios mío gloria a Dios pastor pero estamos en el 2019 usted sigue creyendo eso sí la mujer cristiana se pinta yo le contaba el testimonio como Dios le dijo a mi madre que no se pintara el pelo mi madre se pintaba el pelo empezó a pintarse el pelo después de vieja empezó allá que había muchas canas empezó a pintarse el cabello y dice que en un sueño mi mamá habló porque yo le reclamé mi mamá dejó que no tiene que pintarse el pelo Jesucristo habló de eso y dijo, nadie puede ser ni siquiera blanco, negro un cabello en su cabeza ¿y se acuerda? también dijo, nadie puede poner la estatura a su cuerpo nadie puede aumentar un par de centímetros, así que más fuera, vamos a tapar alto y a la gente de todos hermanitos, hermanita gloria a Dios para siempre le dijo mi mamá mamá le dijo, yo predico que la mujer no debe pintarse el pelo hasta de ni una vez no señor hace que pasamos acá por aquí y fíjense que mi mamá dijo pero como dijo pero si ya dame la opinión que la cosa empezó a hablar a Dios vivió en una noche y le mostró un sueño le mostró un sueño que dice que la mano del señor Jesús venía donde ella en un sueño porque le dijo señor pero usted es verdad que a usted le molesta esto y esto es una experiencia personal de mi mamá esto no está en la escritura pero mi mamá lo vivió en el sueño dice que vino el señor Jesús y le olió el pelo y le olía mal alabado sea el nombre del señor para siempre mi mamá entendió en esa decisión de noche que a Dios no le agrada cuando suena se tira en el pelo aunque nadie diga donde estamos pero las cristianas eran tan las mujeres de Dios de antes no se pintaban no se pintaban el pelo ni se pintaban los labios ni se pintaban los ojos ni se pintaban la unidad de los dedos ni la de los pies aunque hoy día trae los pies las pintas alabados en el nombre del señor para siempre uno de los uno de los pecados que más afecta al pueblo de Dios es este del que hoy día hablamos la gente que no se define en este tiempo amado hermano en el tiempo del rey acá el rey acá tiene confundido por él y su esposa la pagana la Jezabel la hija de Satanás esa mujer se le fue a caer pero así también se la dio el diablo así se murió se fue a infierno esa mujer se fue a perdida sabe que Dios profetizó a través de un hombre de Dios y le dijo acá a tu mujer se la van a comer los perros cuando muera ni siquiera va a ser sepultada que silencio esta noche hermano gloria a Dios parece que el pueblo está poniendo atención a la palabra mira lo que pasó dice la escritura que se levantó un hombre lleno al Espíritu Santo un profeta de Dios y fue a la zona donde estaba Jezabel y Jezabel estaba en la muralla arriba en una ventana en un par de pisos arriba y este hombre dijo Jehu dijo ¿quién está por Jehová? y se asomó uno y dijo amén allá arriba lánzan a Jezabel abajo y la mandaron de arriba abajo y se reventó y vinieron los perros y se la comieron la mujer más pagada de toda la escritura que le robó la sangre amada y madre del hombre de Dios fíjese que esta mujer mandaba a su marido acá lo mandoneaba en Ecuador vivíamos que era mandarina mandarina acá era mandarina en Chile vivíamos que acá era macabero sacolado en Perú la madre la madre es la madre mandarina al cielo y cuidado con la hermana que va al pastor cuidado con la hermana que sabe mandarina al pastor de repente uno viaja para el mundo de París y mira en la reunión de que alguien tiene que subir al altar la vieja mandona esa le dice al marido predica esto y el marido aguado ese, el marido ese le habla de manos sin voluntad sin autoridad va y se sube al altar y predica lo que Jezabel ya no va a predicar el hombre de Dios no tiene que predicar lo que le manda a su mujer el hombre de Dios tiene que predicar lo que le manda a Dios no puede ser la ley de esta hora digan amén los atorados alabado sea Dios gloria a Dios a su nombre seguimos el único que dice que no es el diablo que el señor lo reprenda en un tiempo tan peligroso como el que vivimos ahora amado hermano es que está recibido completamente por Jesucristo el pueblo del señor el pueblo de Israel estaba confundido, estaba turbado, estaba amado hermano, entre dos pensamientos y es malo tener gente que esté entre dos pensamientos es malo tener gente amado hermano que esté que esté que esté amado hermano con un pie allá y un pie acá es malo tener gente amado hermano que no se define por eso yo le decía a los pastores yo le decía a este joven pastor pastor hay que definirse bien por la sana doctrina pastor hay que andar bien definido con comisiones bien firmes con comisiones creadas en el nombre de Dios yo no me doy la mano con nadie si no habla la palabra en el nombre de Dios ni en el esquí le voy con él me caen muy bien los hermanos que cantan me agrada mucho la gente que canta pero a mi que me gusta yo nunca participaría nunca dormiría en un evento a mi que un día cantan ranchera y al otro día cantan de oración o los que cantan reguetón y al otro día cantan muy espiritual aquellos un día se ponen amado hermano la camiseta por Cristo y al otro día andan bailando en los altales para mi esa gente es juega de real para mi no sirven aleluya gracias a los tres palmas que vieron para el señor gracias el pueblo de Dios el pueblo de Dios el pueblo de Israel estaban tremendamente torcidos y adoraban un poco a Dios y un poco a Baal que se puede haber levantado templos que se puede haber era la primera y la número uno en meter amados hermanos la doctrina esa de los Baal para el pueblo de Israel que había confundido al pueblo de Israel les pasa lo que hoy en día les pasa a muchos pastores que están metidos con los gobiernos que están metidos en los municipios que están de la mano con la alcaldía y que la que al día le hace favores y después no se dan cuenta que esa gente política es traicionera es de leal y de repente el pueblo de los políticos empiezan a venir los altales y los pastores como están endeudados con ellos los políticos vienen a la iglesia a la iglesia que se quiera y dicen me permite saludar al pueblo y empiezan a subir a la edad y los políticos son como el camarión igual que algunos pastores como el camarión cada quien me conoce en una ocasión si entiende un día somos y está la doctrina al otro día no somos tanto y al otro día soy liberal camarión 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 el hombre de dios no es camarión el hombre de dios hay una sola palabra la mujer de dios hay una sola palabra jamás a dios nos mantenemos en su palabra como somos hijos de dios verdaderos díganme para que pase el frío ahora estoy sintiendo el calor gracias señor no hayan aconsejol arriba hay fuego pastora Eva agarra el fuego me va a pasar el fuego y 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 me va a pasar el fuego el pueblo de Israel el pueblo de Israel andaba igual que los evangélicos de ahora andaba titubeando andaba entre dos pensamientos y este es uno de los pecados les dije en el ante amados hermanos que está afectando al mundo al pueblo de dios al pueblo cristiano al mundo cristiano a la iglesia y que no se hace nada no se hace nada al ver al hermano indeciso doble ánimo sin definirse sin convicciones yo antes de venir a ti me dijeron allá en Ecuador me dijeron en otro templo y le hablé primero a los líderes le hablé de dos de treinta a treinta y dos líderes hice una reunión y hablé de las convicciones ¿qué es la palabra convicción? ¿qué significa amados hermanos no tener convicciones? ¿cómo los hombres que viven a la vida tuvieron convicciones? ¿cómo vos? está en la prueba más terrible de su vida su mujer le dijo maldice a dios y muérete porque le hacían una mujer que también está en columna pero cuando el joven estaba probado se le murieron los hijos Dios permitió que perdiera todo lo que le diga y estaba sentado en la ceniza ahí abajo en vez de la mujer levantarle los brazos apoyarlo levantarlo ayudarlo la vieja esa le dijo maldice a dios y muérete ¿hasta cuándo ganará tu integridad? ¡jópe la íntegro! ¡jópe la recto! ¡valón de Dios! ¡valón perfecto! ¡valón recto! tenía convicciones claras dijo ¿acaso recibiremos de Jehová solo la bendición y no la prueba? Jehová nos dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito dijo Él dijo en medio de su angustia y en medio de su amado hermano se le traía bajo la ceniza se le sacaba con un pedazo de teca ¡gloria a Dios! se le sacaba la amado hermano se le cayó un pedazo de teca estaba allá en la ceniza metido había perdido todo y estaba y seguía siendo íntegro al pendiente de Dios y dijo yo sé que me redentó vivir y el polvo me hace levantar y dijo te seguiré te aclaré que seguiré aunque me mates ¿de dónde sacamos gente así un día? le ponen las mueras y le van a descargar agravados en el nombre del Señor oh qué lindo que tuvieramos un padre cristiano así como que tuvieron un padre de mar en la iglesia así como los jóvenes que estuvieron después que tuvieron el peñejo duro y no te importara que se le levanten riabas los demonios de la prueba que iba a amar a la Dios sin tierra a la Dios oiga que el mismo sería que bien tuvieramos una cantidad de jóvenes como también como me sac saldrán y abendemos que aunque casi los niños quieran tirar al fuego todo el sentido de nosotros fue el que estábamos jugando y cenando en el mar qué lindo sería tener hombres de verdad mujeres de verdad pero hoy día tiene una cantidad de gente suelta de leal traicionero juda más la base de los altales de la iglesia gente suelta traicionera que si le cantara el gallo que le cantó a perro el gallo que le había disfólico por tanta alegría contra el evangelio contra Dios ¡Gloria a Dios! 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 Dios, Dios, se enojó el pastor con el mensaje a su nombre sea la gloria seguimos hermanos hay un problema con la indecisión con la gente indecisa en el pueblo con la gente medio que un día está con uno y el otro día no por la gente que un día ama y el otro día no tan grado hay gente en el pueblo de Dios los indecisos el mar que se junta a la mundana y ella también es la mundana y después se junta con una hermana que es conservadora y ella también se le va a dar yo me doy cuenta a veces voy a un lugar todo presente que andan pura, avanza suavecita linda, que lindo hermanito y después como estoy, hasta no me meten y uno dice ah, no son definidos que se le damos, joven que se le damos a tener un encuentro personal con Dios que se le damos a tener un encuentro personal con Dios que se le damos a tener un evangelio y no conocen a Dios de la Biblia porque la gente hoy día no tiene una decisión si Cristo siempre lo ve de una decisión completa vino el joven rico y le dijo han cumplido todo los mandamientos que me falta para ser perfecto Dios le dijo bueno si está listo vende lo que tiene y vamos a darse a los pobres lo puso contra la espada de la pared ¿por qué? porque el muchacho tenía tantas posesiones amaba el billete amaba la riqueza y Jesús enseñó que uno no puede servir a los señores usted no puede servir a los señores usted tiene que tomar la decisión o sirve a Dios en el corazón y no lo sirve gloria a Dios para siempre a su nombre sea la gloria entonces hermano este es uno de los pecados que más se está afectando al pueblo de Dios dentro de la iglesia y que no se hace nada por esto por abandonar ni mucho pedo escuchamos gente que predigen contra este este pecado de los indecisos de los que no se deciden por el evangelio amaba hermano Dios es por todo predicadores yo pronuncio predicadores en la actualidad que no se deciden amaba hermano con la santa doctrina completa que predican un mensaje y parece santa doctrina que no vive santa doctrina su esposa no vive santa doctrina su hijo no vive santa doctrina no vive santidad por dentro y por fuera porque la santidad empieza adentro pero para mí hay que limpiar por fuera el bajo lo que hay adentro se refiere a fuera a su nombre será Rolio Cristo vive una vez yo estaba en la ciudad de Vayaquil en el Pador en un almuerzo de los pastores entonces entra una hermana rubia alta con un vestido que le llegaba aquí un vestido apretado al cuerpo un escote aquí arriba sin brazos el vestido y cortito y apretado y se come esa mujer dentro de ahí entró sirvió algo de comer a los pastores los pastores wow que dice le corría la baba pastores carnales y yo me molesté en la mesa y la mesa y dijo ah pero usted es de aquellos pastores que creen en la santidad eterna si yo creo en la santidad eterna y le dije porque era entre ellos yo creo que la hija de Dios tiene que vestir decentemente porque tiene que haber una diferencia entre la que sirve a Dios y la que sirve a Satanás y los pastores bien contentos que eran maridos sirviendo a ella comida dijo a ella pastor pero el miguel se no me decía nada yo llevo años en la iglesia y le dijo a la pastores ahí estaba el pastor de ella el pastor de ella no decía nada y dijo a la hermana pastor Dios mira el corazón yo le dije si Dios te mira el corazón pero el hermano no te mira el corazón gloria a Dios ¿cuánto dice el amén? además Dios no es cantiolo aunque esté mirando el puro corazón Dios descubrí que esa razón es verdad pero la mujer cristiana tiene que vestir de una manera que no provoca a los varones gloria a Dios gracias hermana gloria a Dios dice gloria a Dios pensé que salía aquí no así que Dios me quede solo con este mensaje gloria a Dios los indecisos de mi pueblo la gente que nunca ha tomado una decisión por hacer la doctrina yo he hablado de mis pastores y soy un mejor pero Dios me hace mucho años atrás tomó una decisión cuando mi vida no hacía nada cuando estaba perdido cuando todo iba mal cuando traté de suicidarme cuando estaba en el mundo y Dios me rescató me salvó mi vida es Jesucristo y lo vuelvo atrás prometo aplicar tu palabra prometo aplicar la escritura si saca la maldita roja de sangre nunca más vuelvo atrás y Dios cumplió su palabra me rescató me salvó transformó mi vida me dio una nueva vida esta vida no es vida es de Cristo mi vida yo la perdí la vida la perdí la desperdicí en el mundo debería estar en el infierno en este momento debería estar preso en la casa pero Dios me dio una vida para que lleve su palabra por eso es que yo no puedo avanzar la escritura por eso es que pedimos así fuerte la palabra porque yo quiero hablar hermano que usted sea un hombre de verdad usted sea una mujer de Dios de verdad sea hombre mujer de compromiso con Dios hoy día nos quieren tocar este tema nos quieren platicar hermano hermano de definirse por Dios nos quieren exhortar a la gente acerca de esto de la dualidad de la indecisión de la gente tiene un corazón debilido falta de decisión hay cientos de congregaciones o cientos de congregados hoy mismo hoy mismo aquí no hay tanta gente es congregada pero por compromiso o por costumbre no porque hay una entrega directa al Señor y aquí y aquí como hay tanta carne a lo mejor alguna venía a comer carne en vez de alabar a Dios buscar el Señor como mataron el becerro antes dijeron ¡vámonos! ¡esta no me la pierdo! alabar a Dios alabados en love y la님 ¡alabál a Dios! ¡alab piano! hay estas iglesias indecisas abrazando a Cristo y abrazando al mundo Iglesia donde le meten luces de color al altar Le meten una bola de cristal al medio Y parece discoteca Y aquí en el altar hay unos aparatos que tiran humo Tiran un humo y aparece Aparece el artista Que empiece la gente de la iglesia A apagar las luces Tiran el culpito por allá No te interesa, nadie tiene vida Hace un tiempo atrás casi nunca en el guatemalteco El apóstol El apóstol del diablo es el álbum que Cristo solo vive 12 El de Guatemala convirtió en la iglesia de él que es de un par de miles La convirtió en una discoteca electrónica Donde la gente amada de mano bailaba música electrónica Y él decía, uh, lo estamos pasando chévere Estamos todos bendecidos por Cristo De los muchachos de otros países que predican a un Cristo buena onda ¿Sabían ustedes que han puesto a Cristo como un Cristo fin? Amor y paz Y el único que le digan algunos Amor y paz Gloria a Dios Santo Gloria a Jesús Me molesta la gente indecisa Yo tengo un grupo de gente que trabaja con el ministerio Pero yo le enseño a ellos, le digo a mí A mí me cae mal la gente indecisa Me molesta, me da alergia No los puedo ver Gloria a Dios No se acerque a mí Si ustedes han tomado la decisión de verdad Yo estoy dispuesto a todo por el Evangelio A mí me han amarrado, me han sacado, me han llevado preso Por en realidad la palabra he sido desandado He entrado en los tribunales Me han golpeado Han roto mi boca platicando No me interesa, yo le digo la palabra Si no le gusta, amén Y si le gusta, amén Pero tiene el Dios, la palabra de Dios ¡Oye! ¡A su nombre sea la gloria! ¡Vamos a comer la hispana de la alabanza, que viene! ¡Dios Dios, Dios Dios! ¡Aleluya! Y vemos iglesias indecisas Igual que el pueblo de Dios Y el día le digo ¿Hasta cuándo claudicaréis Entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo hablaréis así medio tibio? ¿Hasta cuándo ustedes Van a hablar con un pie afuera y un pie adentro? ¿Hasta cuándo lo que decides? ¿Sabes que esto tiene una repercusión en tu familia? ¡Si tú eres muy simuásema, salida al Señor! ¡Si tú eres como esos profetas cuchufrenas que no podáis! ¡Que han investigado la realidad de los demás profetas y después vienen a profetizar a la iglesia! ¡Aleluya! ¡Está medido! ¡No es lo que vive! ¡Odias iglesias indecisas! Abrazando a Cristo y al mundo ¡Está gente que no se, no determina o se determina por el Evangelio y por Cristo! ¡Aban al mundo! ¡Viven como en el mundo! ¡Viven para sus deseos carnales! en esta condición de muchos creyentes Dios la aborrece ¿sabe usted que Dios aborrece a la gente tibia? ¿sabe usted que la gente tibia no va a entrar al cielo? no hay que preocuparse no hay que preocuparse ser un tibio es ser detestado por Dios ¿cuánta gente tibia viene dentro del mundo cristiano? ¿cuánta gente que no le da ni frío ni calor en el evangelio? ¿cuánta gente que no se preocupa? de ayunar, de orar, de buscar de Dios yo le pregunto a un hermano hermano, ¿cuántos años que no hay que ayunar? años que le ayunan de verdad porque hay gente que no hay ayunas hasta las 11 de la mañana hoy en ayuno dice a las 10 y media empieza a preparar la mujer y eso es su ayuno en otros países como Estados Unidos la gente ayuna para hacer dieta ahí hay gente que ayunan con verdura y busca la manera de ayunar para mantener una buena figura es tremendo hermano los hombres de antaño se nos quedan de hambre ayunando ninguna de las que en esta noche la gente de Dios amada hermano busque hasta el alma le pido el ayuno buscando la presencia de Dios gloria a Dios para siempre a su nombre sea la gloria hoy en Madrid Dios aborrece esta condición de los indecisos son tibios son los tibios de la iglesia de la Oisea de Apocalipsis 3.16 son la virgen insensata de Mateo 25 son los que quieren servir a los señores Mateo 24 nadie puede servir a los señores porque amará uno y amará el otro vamos a ser la una y amará el otro lo que se dio Jesucristo usted no puede servir a dos señores antes que aquí en estos mismos pueblos me dio un poco de molestia en el ato dije a los hermanos creo que no puedo estar encerrado todo el día sáqueme afuera para en la tarde sáqueme ahí a conocer el pueblo en 10 minutos lo conocí era tan grande que casi me pierdo me llegó una foto para allá me fui yo para allá y de repente veo una iglesia atentita la secta de los atentitas y luego no pide bien la iglesia atentita y cuando pasa una hermana que anoche estuvo aquí se rodó con la iglesia atentita una hermana que estaba aquí a noche y le digo no esa hermana estaba aquí y me basó el pastor del día como se va a darlo y se va a ir aquí hoy para irse a los dentitos hermano, me lo concio a los dentitos en la ceja bendito es el nombre del Señor ¿cómo la gente no se define, hermano? gente que un día está aquí y mañana están los catores con misa los pastores que mañana el padrecito nos va a tirar agua ¿nos va a bendecir? ¿va a bendecir el rabo? miércoles de ceniza pastorio, me puedo pedir la bendición del cura del curita el curita creo que hay enfermedad la gente es indecisa la gente está entre dos pensamientos la gente no toma una decisión clara radical por Dios si apareciera Cristo en persona en este momento ¿se iría a medir en una iglesia evangélica? ¿cómo era una iglesia evangélica? ¿y vendía en una iglesia evangélica? que difícil ¿alguna vez le dije a los pastores? si apareciera Cristo en esta tarde ¿cuándo usted lo llevaría a meditar a su iglesia? aquel que con una mirada te traspasa hasta el alma aquel que conoce a los que cago de toda la gente a veces la primera fila de nuestra congregación tendría unos canales sentados ahí con la culpa más profundo de nuestro mensaje porque el mensaje sin poder sin fuego de Dios un mensaje que no incomoda a nadie y si viniera Cristo a predicar ¿quién de ustedes le diría a los pastores? no podía llegar a su iglesia y le diría Señor predíquenos aquí a esta hora ¿se acuerdan lo que pasó en la iglesia primitiva? en la iglesia del libro de lo hecho cuando Dios mató a nadie y a esa fila Dios lo mató ¿y por qué lo mató? por una mentira si hoy día le mataron a un mentiroso nos quedamos y nos dejan se llena el cementerio alabamos el nombre del Señor en una etapa de alabanza al Cristo de la gloria la gente que nunca se define este pasaje que hoy día leímos cada uno de los primeros de Reyes capítulo 18 versículo 20 cuando dice entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas también en el monte de Canelo y acercándose días a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo pago y caer entre dos pensamientos? si Jehová es Dios es guible y si mal es Dios vaya en el pos de él y el pueblo no respondió palabra alguna bendito sea el nombre del Señor entonces cuando el profeta Elías confrontó a los israelitas en el monte de Canelo a estas alturas el pueblo de Israel ya tenía una larga historia de prostitución con Dios es de la tierra y debido a eso estaban viviendo en esa condición de tener el corazón dividido Elías antes de desafiar a los profetas de Baal fíjense que Elías se enfrentó a los profetas de Baal pero antes de desafiar a los profetas de Baal a su nombre seragorio y de hacer a frente amado hermano al rey de acá Elías sabe que hizo desafió al pueblo desafió al pueblo se acercó al pueblo de Dios al pueblo de Israel que no había recibido a todos los dioses y los enfrentó a ellos bendito sea el nombre del Señor los confrontó confrontó al pueblo con la palabra con la palabra que por ellos olía aunque si era verdad que los líderes de Israel habían conocido al pueblo de Dios por un camino que no les convenía ninguno podía excusarse detrás de esta realidad porque la pregunta que lanzó Elías hacia el pueblo muestra que cada uno de ellos era responsable de su propio pecado eran culpables de estar en dos pensamientos vacilando en dos pensamientos esto significa que no tomaron una partida no tenían un corazón compartido estaban clasificando estaban timbiando estaban balanceándose fructuando entre dos pensamientos no tenían un compromiso con una sola cosa con una sola fe estaban cojeando aquí en esta historia miramos tres tipos de creyentes número uno los que estaban definidos por los falsos dioses se les llama los profetas de Baal primer tipo de creyentes los falsos profetas definidos en la mentira número dos Elías solo Elías definido por la verdad y número tres los israelitas reubicando entre dos pensamientos no sabían no sabían si están al lado de Liga o están al lado de Baal alabados en el nombre del señor para siempre los israelitas con un corazón dividido y a esto es que define Ligas y les dice ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo va a seguir así? ¿cuándo tiempo va a seguir así? en otras palabras que no tomen ustedes la decisión de servir a Dios de verdad bendito sea el nombre del señor para siempre siguen a Baal o siguen a Jehová el Dios todopoderoso esta gente aceptó su condición porque no respondió palabra alguna el día los confrontó y ellos se quedaron nudos fíjense que es lo mismo que nosotros vemos en el último capítulo del libro de Josué el 24 cuando han pasado los años ya no hay más tierra que conquistar los israelitas vienen tranquilos los israelitas ahora tienen la mano de hermano la tierra en sus manos Josué 24 15 ellos ya están tranquilos se empezaron a arreglar con los años empezaron a servir a los dioses y entonces el cielo de Dios Josué un día tiene que enfrentar al pueblo ¿por qué? porque el pueblo estaba entre los pensamientos y lo confronta y le empieza a hacer una recopilación de historia le dice Dios sacó a vuestros padres de Egipto de la esclavitud los sacó con mano poderosa por el desierto Dios en el desierto le dio a comer panada del cielo pan de ángeles en el desierto Dios le dio a comer agua en la roca en el desierto Dios le puso nube de día y nube de fuego a las doce Dios no permitió que la roca ni el calzado se envejeciera en 40 años Dios los bendijo Dios los libró de todos los enemigos Dios los libró de Faraón Dios los libró del ejército y le dio la tierra pero hoy ustedes están sirviendo a otros dioses y ustedes tienen que tomar una decisión les dijo el siervo de Dios Josué tienen que tomar una decisión o se vuelven a Dios de todo corazón o sirven a los dioses de la tierra en las cuales te la distraes pero el dijo yo en mi casa serviremos a Jehová yo en mi casa serviremos a Jehová yo no tengo que decir nada porque mi corazón siempre ha estado sirviendo a Dios el pueblo israelí está entre dos pensamientos y el día los confronta y dice ustedes tienen que escoger no mañana la confrontación es hoy hoy ustedes deben escoger entonces se mira a Dios y se mira a los baales 450 nos vela que decían que los baales eran verdaderos los demonios y el día dijo bueno como se acostumbra aquí dijo hagamos un sacrificio y el Dios que responda por medio de fuego ese sea Dios cuánto están alegres por eso cuánto están contentos de esa barra de vida hermano qué valiente de vida hermano y aquí nosotros enfrentan 450 profetas del pueblo 450 profetas del enemigo solito los enfrentó y le digo bueno hagamos algo sacrifiquemos dos huevos pongamos leña me coñemos los huevos y pongamos la carne arriba y clamen ustedes a sus dioses y los clamen al mío y el que descienda fuego del cielo ese sea Dios y dice que por la mañana comenzaron a aclamar el día dijo como ustedes son más háganlo ustedes primero hicieron hicieron la madre hermano pusieron la leña picaron la carne la pusieron arriba y empezaron a aclamar a sus dioses desde la mañana hasta la tarde perdón hasta el mediodía y no había respuesta ni chispas caían del cielo clamaban a los baales no pasaba nada y al mediodía el día comenzó a burlarse de ellos y aconteció que al mediodía el día se burlaba de ellos diciendo grinden en alta voz porque Dios es quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino tal vez se está durmiendo hay que despertarlo grinden la guardia de la herida una versión antiva ahí donde dice que estaba está ocupado decía que estaba en el baño el día de madurra lo dejó a su dios está en el baño el día era terrible no sé cómo se llamaba de él y dice que los israelitas comenzaron a rajarse el cuerpo a sobre la sangre se empezaron a rajar con punta y empezaron a rajar el cuerpo y sobre la sangre para que su dios le respondiera ahora escuche esto usted cree que ellos iban a ser capaz de rajarse el cuerpo si alguna vez no hubiesen visto que le descendía fuego los demonios le respondieron a la gente ¿sabe cuál es el problema? que cuando hay un hombre de Dios los demonios no tienen poder ¿cuántas veces los israelitas deben haber llamado a los dios se le va a dar y los demonios le respondían por eso es que ellos llegaban a rajar su cuerpo ¡respóndanlo! y nadie respondía porque había un hombre de Dios una vez un tío mío se convirtió un tío muy un hombre de Dios del campo se convirtió a Cristo y dice que en la ciudad allá en la ciudad de Nueva Ángeles en Chile dice que él estaba buscando de Dios fue a la ciudad tenía que hacer unas compras él andaba buscando de Dios andaba lleno del Señor de la norma del Evangelio y dice que había un hombre haciendo brujería y estaba toda la gente y le daban dinero a él y el hombre le decía cosas a la gente y tenía un animal un animalito pequeño y dice que se lo hacía parecer a uno se le desaparecía a ese se le aparecía al otro y otro me hacía cosas y dice que de repente el tío llegó y dice que me puse el perdido de la gente a mirar y dice que cuando yo vi que el radio raro dijo eso y empecé a aclarar a Dios y la la mujería no le resultó más y el hombre empezó a mirar a la gente así y dijo hay equipo se le pasó a un cristiano y el tío calladito tremendo y dice hay un cristiano aquí hay alguno que está cambiando a Dios ¿sabe qué? cuando hay un hombre le dio los trucos se le acabaron al diablo cuando Felipe llegó a la ciudad de Samaria se le acabó el negocio a ese hombre amado hermano a ese simón el mago que hacía que hacía pasar por un grande se le acabó el choco a todos y se le acabó el mar de esta hora el día dijo vamos a comer a los güeyes cortados arriba de la lena vamos a clamar al mediodía ya tenían todo el cuerpo rasgado chorreaba la sangre y no pasaba nada y dijo ¡eh! y clamó a Dios y clamó a Dios cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta el día y dijo ¡Jehová! miren dice que llamó a todo el pueblo vengan acá ahora que me toca clamar a mí ¿cuántas la van a Dios amando? vengan a sus 450 clamando vengan acá el pueblo no a los profetas el pueblo vengan al pueblo vengan aquí cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio el holocausto se acercó el profeta el día dijo ¡Jehová! yo le hablaba de Isaac y de Jacob sea hoy manifiesto que fue el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por el mandato tuyo eso toda esta cosa ¡repóndeme Jehová! ¡repóndeme! para que conozcan 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 el pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego del cielo cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña la piedra y el polvo y aún la vio la agua de la zanja y viendo todo lo que el pueblo y viéndolo todo el pueblo perdón se postraron delante de Dios y dijeron ¡Jehová es Dios! ¡Jehová es Dios! ¡Jehová es Dios! ¡Es el único Dios verdadero! ¡Hombre de parco de avanza Dios verdadero Dios del cielo! Cuando hay un hombre de Dios verdadero se le acabó el show al diablo con estos términos ¿se acuerdan del muchacho David? Cuando el gigante Goliath estaba en pleno show y por 40 días desafió al pueblo de Israel por la mañana mediodía y el 11 se paraba en el valle abajo y gritaba pueblo de Israel ¿quién es el hombre que me dejo vivo? nadie respondía ni el más grande de todos que era Saúl que dice que el más grande de los judíos le llevaba el mundo a Saúl nadie respondía nada todo el mundo le tenía miedo este era un gigante que medía casi 3 metros y la espada de él medía casi 3 metros o sea que de aquí a allá te cortaba la cabeza antes que te acerques te dio la cabeza con esa espada y llegó un muchachito de los 16 años jovencito rubiecito flaquito era hermoso dice la misma él no era soldado ni nada que iba a dejar de pan y queso a su hermano que eran todos soldados de Israel estaban todos en la fila con armas todos los días tomaban las armas y no podían pelear porque el gigante lo ofendía lo desafiaba lo tenía atemorizado y el muchacho vino a dejarle el pan y el queso que su padre le había enviado y justo a esa hora de almuerzo viene el gigante y se le ocurre gritar a ese gallinero le digo tiene nombre y lo acusa David y David dijo ¿quién es este insincurciso de corazón que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios del Cielo? el mar de Dios el mar de Cristo el mar de Dios el mar de Dios yo bajaré que le hay con él y dice la escritura que le dieron arma de todo me hable que quedó bueno o le quedó grande así que yo voy a pelear como le desea pelear no te dicen a mi hermano nunca tome una posición que no le corresponda amén hagan las cosas como le ha enseñado a usted haga las cosas como lo que Dios le ha enseñado a trabajar a usted no le ponen las armaduras de otros ¿cuánto dicen amén en esta obra? y dice que lo llevaron a la pieza de Saúl y Saúl lo entrevistó y Saúl se rió de él y Saúl le puso las armaduras de él y le quedó todo grande no pudo servir nada y dijo con el muchacho ese hombre le va a destrozar vivo y la vida le dijo miren en el campo yo cuido la oveja de mi padre y cuando viene el león viene el oso y me arrebato la oveja yo lo persigo y lo hago si no la suelta le arranco las quijadas aleluya aleluya hermano ya que es para siempre que tremendo hermano miren el muchachito tan flaquito y se paraba con un león se paraba con un oso y le ganaba y le arrancaba las quijadas y ahora le dice amado hermano yo pelearé con el gigante y bajó dice un riazuelo y ganarró escogió cinco piedras lisas las puso en su bolso y se fue a pelear y tenía su collado un cartón en la ley de la fruta para allá no sé si cuidaban cuidaban las ovejas en el campo cuando nos vio el día dijo ¿qué es esto? ¿por qué traes un palo traes que viene a coñar un perro? voy a cortar tu cabeza y voy a dar tu carne a la sal del cielo y David dijo no será mi carne la que se coma a la sal del cielo porque aunque vienes con espada y cabalina yo vengo yo vengo en el nombre de Jehová cuando dice hermano está ahora hermano dice la victoria que dio a la hermana en mera frente y lo derribó y con la misma espada de él lo hagan rollo y le levantó la cabeza y todos los enemigos dijeron si ese niño fue capaz de destruir al gigante hermano conocer a los soldados de esto jugieron ahora piensen esto David era un muchacho que amaba a Dios y confiaba tanto en la palabra de Dios confiaba tanto en la presencia de Dios sabe usted que después con los años del rey David levantó a los valientes de David los formó en una cueva que se llama la cueva de Adulán levantó un ejército de guerreros y los valientes de David mataron a los hermanos de Loria ¿sabe cuántos hermanos tenía? cuatro más ¿sabe por qué David recogió cinco piedras? por si se metían los hermanos la abuela es el nombre del sermón del cielo ¿cuánto hablaban el Dios del cielo de David? ¿cuánto hablaban el Dios del de David? ¿cuánto hablaban al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob un Dios personal un Dios de personas yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob póngase de pie esténos en la iglesia hermanos ¿cuánto hablaban al Dios de Elías al Dios que responde por medio de fuego? ¿cuánto hablaban al Dios que derrotó a sus enemigos? ¿cuánto hablaban a aquel que lo sacó de Egipto? ¿cuánto hablaban a cuánto lo ha sacado de Egipto hermanos el Dios del cielo? ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea su nombre! nosotros hoy debemos estar como un pueblo definido en nuestra relación con Dios con nuestras convicciones si Dios es nuestro Señor entreguemos no solo a Él con todo cuerpo alma y espíritu ¿cuánto dicen amén hermanos? ¡digamos para Dios! pongamos los dos pies en el Evangelio hagamos como hizo Josué decidió a quién servir no permitamos que Jesucristo nos corrija como lo hizo con la iglesia en la odisea los indecisos jamás recibirán nada dice Santiago 1.7 las iglesias indecisas no verán ni recibirán nada de Dios son de dos caras sin firmeza de doble ánimo y doble corazón almas divididas todos ellos serán llevados de aquí para allá por distintos vientos de doctrina jamás tendrán fundamentos sus vidas están en serio peligro seamos como los pacientes de David de la tribu de Sabulón eran sin doble dice la Biblia crónica 12 verso 23 estos estaban dispuestos no venían no retrocedían eran sin doble de corazón uno de ellos perdió y defendió un campo de lenteja de los enemigos y me dio desde la mañana hasta la noche y la espada se le pegó en su mano todo el día Dios lo fortaleció yo no sé cómo anda usted con Dios pero si usted anda con doble voluntad si usted es uno de aquellos que anda de doble voluntad de doble pensamiento Dios le dice en esta noche hasta cuándo claudicaré entre los dos pensamientos porque no me decide que una vez por todas le servira a Dios ven al niño le servira a Dios del corazón le servira a Dios de una vez por todas yo quiero hablar con usted yo quiero elevar una oración a Dios del cielo yo quisiera hablar con usted solamente aquello que dice el pastor yo necesito esta oración yo necesito que Dios me perdone yo necesito yo quisiera ser un hombre de convicciones yo quisiera ser un hombre de Dios de verdad yo quisiera que Dios diga a este hombre no es de doble pensamiento no es un hombre con doblez es un hombre de una sola decisión es un hombre de Dios de palabra hay alguien que diga a las cosas necesitas oración que levante su mano levante su mano para hablar por usted Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga levante su mano que no vele arriba Dios bendiga todas esas manos que se están levantando Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios bendiga a todos los de atrás definámonos por Dios ya no tenemos mal con un pie adentro y un pie afuera definámonos por Dios quisiera ver esa mano arriba no es de vergüenza levántela quiero verla arriba yo no las veo bien levante su mano levántela mire cuantas manos yo quiero orar por todos aquellos que han escuchado esta sencilla y poderosa palabra yo quisiera orar por ustedes para que Dios nos dé una fuerza un espíritu un vigor para que Dios amado hermano nos ayude a ser sin doblez a ser de una sola convicción todos los que levantaron su mano vengan aquí deben un minuto para orar por ustedes véngase aquí al altar de Dios salga de su lugar venga se atrévase venga para hacer una oración al Dios del cielo venga 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 salga de ahí venga se queda al altar Dios te bendiga vamos a orar véngase véngase usted no viajó de lejos para ir se siga la misión usted vino acá a buscar la misión de Dios venga se queda acérquese 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 venga vamos a orar acérquese aquí vamos a orar de la bendición de la casa para todos vamos a pedirle a Dios que haga misericordia vamos a pedirle a Dios que afirme nuestros corazones vamos a pedirle a Dios yo no quiero tan mal los pensamientos Dios mío yo no quiero andar dudando que tu Espíritu Santo me afirme vamos a orar vamos a pedirle a Dios misericordia vamos a pedirle a Dios que nos ayude solamente los sinceros solamente aquellos verdaderos solamente aquellos que han entendido este mensaje véngase aquí aquellos que dicen pastor ahora por mí yo necesito esta nación véngase vamos a hablar en esta noche vamos a pedirle a Dios que haga misericordia vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros si usted vino hoy y está descargado véngase aquí para hablar por usted si usted vino hoy y está perdido véngase aquí para hablar por usted si usted es cantante músico bolista y anda entre dos pensamientos anda cantando para el mundo y anda cantando para el Evangelio véngase que al altar vamos a hablar esta noche si usted está perdido véngase aquí esta noche vamos a hablar Dios lo trajo aquí para salvarnos Dios le bendiga Dios le bendiga véngase los predicadores los predicadores Dios le bendiga Dios le bendiga véngase los predicadores tienen que tomar una decisión una convicción somos de Dios o no somos de sana doctrina o no somos de sana doctrina amamos a Dios hasta la última consecuencia hasta donde estamos dispuestos a servir a Dios seamos como heridas estaba solo había 450 profetas contrario él no tuvo temor se paró por Jehová y Dios lo bendijo grandemente a ese hombre Dios lo hizo a su profeta lo bendijo tan grande que se lo llevó vivo al cielo lo bendijo tan grande que no vio la muerte amemos a Dios de todo corazón en esta noche amemos a Dios de todo corazón hay unos segundos más para orar véngase véngase Dios le bendiga Dios le bendiga hermano que sincero hermano véngase gloria a Dios Dios le bendiga dígamosle al Señor que tenga misericordia Dios le bendiga hermano vengan aquí al altar hermano arreglemos cuentas con Dios si hijo mío si hoy oye mi voz no en mi cae nuestro corazón gracias Señor por esta palabra cierren sus ojitos venimos al Señor vamos a hablar fíjese que Dios siempre mira a los que vienen al frente porque venir al frente es confesar a Cristo venir al frente es dar un paso de fe venir al frente entre valientes hay gente que nunca pasa al frente pero es necesario que vengamos delante de Dios que salgamos de nuestra silla muchas veces y vengamos delante de Él vamos a hablar al Señor acérquese un poquito más aquí hermano al levantarse acérquese más por favor vengase un poquito más adelante para hablar por ustedes métanse aquí por favor para hablar por ustedes hermanos gloria a Señor vamos a hablar cierra sus ojitos vamos delante de su divina presencia amantísimo Dios y Padre celestial una vez más vamos delante de tu divina presencia amado Dios junta la iglesia junta tu pueblo Dios mío aquí está tu pueblo Dios mío en medio de esta montaña Dios mío tan lejos Dios mío Padre de todo hoy nos humillamos entre ti cobrero de Dios para pedir perdón por nuestros pecados para pedir perdón por nuestras faltas Señor nos humillamos delante de ti así como se humilló el pueblo de Israel Señor nos humillamos en esta noche para recibir el perdón de nuestros pecados lávanos y límpiamos con esa sangre poderosa del Hijo de Dios lávanos y límpiamos de todo pecado de toda maldad de todo engaño de toda mentira levántese mano al cielo hermano levántela aquí está tu pueblo Padre aquí están tus hijos Señor aquí está tu pueblo Padre límpiamos limpia los Cordero de Dios en el nombre de Jesús yo pido por ellos Dios mío que tú los limpies que tú borres sus pecados que tú borres sus rebeliones que tú los limpies Cordero de Dios del menor al mayor Dios mío límpiamos en esta noche si hemos fallado si hemos sido indecisos si hemos sido de doble ánimo de doble voluntad perdónanos ayúdanos a tener condiciones ayúdanos Dios mío por favor de tu nombre ponen conmigo hermano ponen contigo digan Padre nuestro hemos oído tu palabra y vengo ante ti perdona mis pecados tú me conoces Señor te necesito que no quiero seguir siendo el mismo hago un milagro de esta noche y sálvame sálvame te necesito Jesús oh Dios mío que tu sangre preciosa me lave de limpia de todo pecado borra mis rebeliones borra mis pecados en el nombre de Jesús he oído tu palabra Dios mío me has tocado mi vida te amo Jesús te amo Jesús ayúdame a ser de fiel hasta la muerte en el nombre de Jesús inscribe mi nombre en el libro de la vida ame templo de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor yo les he predicado tu palabra aquí está la salva Dios mío yo quisiera hablar Dios mío por los enfermos aquí mismo Dios mío vale amado pensando como están todos aquí los hermanos si hay alguien que esté enfermo una celebración vengase aquí para hablar por ustedes si hay alguien que esté enfermo vengase aquí para hablar por ustedes esta noche si hubiese alguien enfermo va a llamar ahora en estos lugares Dios mío están retirados en estos lugares tan lejos Dios mío donde no hay una buena crítica donde no hay un pueblo peinado a lo mejor Dios mío tu pueblo necesita salida ahora ahora Dios mío levanten la mano que están enfermos para que derrame sanidad Dios del cielo el señor puede cambiar la sangre que está contaminada el señor puede cambiar hueso el señor puede cambiar todo órgano dañado Dios mío ahora Padre a misericordia a misericordia Dios mío ságanos envía sanidad ahora Padre por amor de tu nombre en el nombre de Jesucristo haz un milagro Dios mío y ságanos por amor de tu nombre en el nombre de Jesús yo oro por ello Padre sánalo por tu llaga nosotros fuimos sanados por tu llaga fuimos sanados escrito está que por tu llaga fuimos sanados escrito está que pondríamos la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarían Padre sánalos ahora sánalos ahora ahora fuera con la enfermedad enfermedad en los huesos fuera enfermedad en la columna fuera enfermedad en la cabeza fuera ellos quedan limpios 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 ellos están sanos para la gloria de Dios diga conmigo gracias Jesús porque me has sanado en esta noche creo que tú me has sanado en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén levanten las manos así lo tengo la gloria Señor diga gloria a Dios 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 hay que me gusta decir gloria a Dios porque a niembra no le gusta a niembra no le gusta papá que levanten las manos y dice gloria a Dios a niembra le gusta que tenga la mano abajo levante la mano para arriba diga gloria a Dios gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Mándose vos, hermanos! ¡Déjole palmas de alabanza al que vive para siempre! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Firme! ¡Nuestra alegría de verles el año pasado a algunos de ustedes! ¡Y hoy volver a verles que siguen ahí! ¡Firme en el Señor! ¡Puede tomar sus lugares, hermanos! ¡Yo les bendiga! ¡Yo les bendiga grandemente gracias, pastores! ¡Yo les bendiga, pastores! ¡Espero se aburren y nos volvemos a ver! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Alabado sea Cristo Jesús para siempre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre!